Desde las Tres Quebradas, San Martín, desde Loreto, ACP Fundo Rosita, desde la Concesión para Conservación Ojos de Agua en San Martín, desde Oxapampa, desde Xitariaco, San Martín, las Tres Quebradas, San Martín, desde Xitariaco, San Martín, desde Santelena, San Martín, desde Loreto Nauta, ACP Kakiribuca, desde Bosque Berlín, Amazonas. Desde Laura Bajero, Zucayali, desde Tambolición, San Martín, hermoso, San Martín, desde Mircubu, Amazonas. Un gran saludo desde Oxapampa en el proyecto de ACP El Palmeralda. Desde la comunidad de Don de Madre de Movil, Loreto, y de Madre de Dios, desde Maná Hermoso, San Martín. Desde Tambolición, San Martín, desde San Martín, San Martín, las Tres Quebradas, San Martín, las Tres Quebradas, San Martín, las Tres Quebradas. Gracias por ver el video.